Estamos en el aire. Señoras y señores, muy buenos días. Estamos acá en casa de Roberto Chayano con el famoso pianista Gerardo Díaz, al que le damos paso en este momento. Buenos días, Gerardo. Como está Sábado, sabemos que venimos de la cifra mundial. Estamos también en presencia del gran escuchenista-drammer Ron Jalotero que se suma a la nota. Estamos en vivo para el canal CTD 7. Unas palabras, por favor, para la audiencia ¿Qué te decís? Hola. Dijo una. Hola, hola. Vamos al cartel. Bueno, estamos acá junto con el señor Iván Núñez, un músico reconocido por su trayectoria en el jazz y en el blues mundial. Y bueno, le vamos a dar paso para saber cuáles son sus próximos conciertos aquí en Uruguay y en el resto de Sudamérica. ¿Cómo anda, Iván? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, no, no. Mucho gusto. Feliz año. Feliz año. Sí, porque no querés que me toque mucho para visitar mejor, ¿no? Hacemos conciertos a la vez que estamos formando. No, no, no. Amigos tan. Yo soy piscicombo. El nombre de Rocancumbia. Rocancumbia. Gambo. Campo. Hablando de flores. Hablando de este lugar. Araña. Un pueblo de Edén. De la parte que está Llorano. Podríamos quitar a Mariela porque también cuando está Llorano también se usa el ex. Sherry y la Fuente. La Fuente. La Fuente. Esa sangre es urbano. La Fuente del Agua es una respiración para el alma. El aroma de estas flores de atrás es espectacular. Y Gonzalo, que tiene los minutos cantados. Está por morir. Anda apartichando. Apacamos. Yo primero. ¿Cómo está? Y el tali al lado de la estatua encorvada. La jorobada de Nuestra Dama. La jorobada de Nuestra Dama. La jorobada de Nuestra Dama. De Nuestra Dama. ¿Es una radio federal? No. No estaba así.